es totalmente gratuita. Bien, tenemos tres espacios formativos, tenemos diseño de indumentaria, que es el espacio que ven acá, que se desarrolla en diferentes niveles, nivel 1, 2, 3 y 4. También tenemos soldadura y también tenemos ofimática, que todo lo que tiene que ver con paquetes office. Por ejemplo, en lo textil, ¿podés saber algo o no? Y te podés inscribir. Sí, eso no hay problema, vos podés saber o no, sin embargo, venís acá y vas viendo en qué nivel podés estar ubicado. Lo que es inscripción no pagan nada, ¿no? ¿Qué pasa con los materiales? Los materiales al momento del desarrollo de los talleres son gratuitos, así que no es necesario que traigan sus propios materiales. Es gratis la inscripción como también el desarrollo del taller. Sin embargo, después al momento de poder rendir, en el momento práctico para la certificación, si los estudiantes o las personas que vienen acá quieren llevarse lo que elaboran, si tienen que traer sus materiales, ellos se lo pueden llevar. Pero el taller es de manera gratuita. Acá estamos, la cantidad de cosas que estás haciendo. Mirá, por ejemplo, estás haciendo este chaleco. Contame, ¿lo aprendiste a hacer todo acá? Todo acá, todo lo estuvimos aprendiendo. Nos han enseñado una falda con el cinturón. Acá está esta falda con... Nos hicieron hacer una falda con elástico, que para mi mamá... ¿Y por qué se te ocurrió venir acá? Mira, me encantó porque vos podías hacerlo como emprendimiento, como algo personal, me encantó. Contame, Sabrina, ¿qué estás haciendo? A ver, mientras lo haces, contanos. Estamos haciendo una remera, que es uno de los proyectos que tenemos que hacer. Y es una remera más larga, de tela de punto, que se estira. Y, no, contenta con el curso, la verdad. Hace mucho que hago mi ropa y diseñarla, montarla, pero nunca confeccionarla yo mismo, coserla yo mismo. Así que simplemente es por una realización personal, artística. Las inscripciones van a estar abiertas para esta nueva corte a partir de julio. Y lo pueden ver publicado en las redes de la Municipalidad de Godoy Cruz, como también en la página web, que es www.godoycruz.gov.ar. ¿Hay algún requisito? Mayor de 18 años. Nada más que eso. ¿En informática qué les enseñan, por ejemplo? En ofimática enseñan todo lo que tiene que ver con paquete Office, que es Word, Excel y PowerPoint. Y tenés diferentes niveles, nivel básico y nivel avanzado.